Bueno, por suerte pudimos hacer todo lo que habíamos programado. Pudimos colocar en el parque de rebaje la celda del futuro tercer alimentador. O sea, la colocamos, se conectó. Después hicimos toda una limpieza general y mantenimiento en las otras cinco celdas. Pudimos cortar el cable de media tensión de la línea vieja de 33 que viene de Villa La Merced. Desmantelamos también todo lo que es cerraje ahí en el poste. Eso es lo que teníamos previsto en el parque de rebaje donde trabajaron dos cuadrillas. Después pudimos hacer mantenimiento con otras tres cuadrillas en la subestación acá del depósito que está enfrente de la cooperativa de luz. Después también hicimos ahí en manantiales, enfrente de complejos manantiales y enfrente de la cooperativa de agua en la calle Uruguay. Después tuvimos otra cuadrilla que estuvo haciendo relevamiento de calibre, de calibración de fusibles de media tensión y baja. Y después teníamos otra cuadrilla más, la séptima, que estuvo haciendo poda en tres lugares donde teníamos árboles sobre la línea de media tensión y había que cortar la energía. Así que aprovechamos. Y bueno, damos gracias también a que la cooperativa de agua nos prestó los dos hidroelevadores que ellos tienen. Entonces pudimos aprovechar para hacer estas podas y el mantenimiento. ¿El personal del área estuvo afectado ayer? Sí, estuvo afectado a toda la gente de redes, más gente de la guardia que estaba de franco que vino a trabajar. Paso también a dar gracias al personal que trabajó de forma profesional y que si bien nuestro trabajo para nosotros es fácil porque lo hacemos cotidianamente, es un trabajo de riesgo y difícil y bueno, el personal estuvo a la altura de las circunstancias. ¿No echaron al máximo para hacer todas esas tareas que se deben realizar sin energía? Sí, o sea, lo que pedimos también es que la gente tenga paciencia. Estos cortes no se hacen seguidos, pero realmente hay que hacerlo. Si, qué sé yo, en el parque de rebaje no detectamos ningún problema, pero si llegamos a tener algún problemita en la celda, el corte va a ser más de tres horas. En síntesis, todos estos trabajos van a representar el mejor funcionamiento de la red. Sí, o sea, lo hicimos esta semana porque ya la semana que viene empiezan las vacaciones de invierno, entonces ya no nos podíamos extender más y bueno, todos estos mantenimientos predictivos son a futuro tener un mejor servicio. ¿Cómo lo planificaba entonces se pudo concretar la jornada? Sí, lo único que no pudimos hacer es cortar un par de ramas ahí que nos quedó en la calle Solí, no llegamos a tiempo en el corte. Lo que pasa es que cuando se hace poda hay que poner la línea de media tensión, por más que no haya servicio por un tema de seguridad, hay que poner la tierra. Entonces los pasos de seguridad son detectar con el detector de tensión si la ausencia de tensión, después ponerla puesta a tierra y recién ahí empezar a trabajar. Entonces en cada sector donde se poda hay que hacer lo mismo, por eso se tarda y pudimos formar con el personal que teníamos una sola cuadrilla. Bueno, creo que Carlos Dilelo, el jefe de reyes, ya comentó todos los trabajos que se hicieron. Bueno, lo importante, digamos, de la jornada de ayer, que fueron de tres horas, que realmente es un corte importante, pero que ha permitido no solamente la colocación de una celda en la estación de rebaje para un futuro tercer alimentador, que esto es una nueva arteria de energía que va a entrar al centro de Villaje Navegrano, que esto va a ser, digamos, por primera vez la idea de no tirar al centro, desafectarlo de los otros alimentadores, sino que se aprovechó muy bien, si hay diagramas, se planificó este corte para realizar tareas de mantenimiento sobre las principales subestaciones que están en la vía pública. en la calle Palantiales, acá en el Depósito, CT del Vais, en la calle Uruguay, se hicieron trabajos de recalibración. Bueno, todo esto lo explicó Carlos Dilelo, pero realmente dan un significado porque fue un trabajo desde... yo hace muchos años que estoy en la cooperativa, que fue... está todo muy bien coordinado. agradecer muchísimo a los empleados que han trabajado realmente con muy buena predisposición y todos sabiendo dentro, digamos, de la seguridad que significa trabajar con esta tranquilidad, pero por supuesto con el apremio de poder dar cumplimiento, de hacer todas estas tareas en estas tres horas programadas que realmente, bueno, se pudieron cumplir. También agradecer especialmente a la cooperativa de agua, que gracias a ellos también ellos nos dieron dos móviles, dos hidroelevadoras, que gracias a ellos también pudimos hacer diversificar aún más las tareas en la vía pública. Y que esto también tiene mucho que ver con cuestiones de la tormenta que tuvimos el año pasado, donde, digamos, el servicio se repuso rápidamente, pero quedaron un montón de cuestiones de mantenimiento y todavía siguen. Hay mucho por hacer dentro de las estructuras de las líneas que tiene la cooperativa en el ejido urbano y suburbano, digamos, postes que tenemos que reemplazar. Pero bueno, de a poco y de forma segura y de forma preventiva empezar con estos trabajos para tratar de evitar, digamos, los cortes de servicios que nunca se está expuesto. Mucha gente dice, ah, bueno, con esto no se termina, esto es un comienzo. Hay muchas tareas por hacer todavía, hay muchas cosas por acomodar todavía de líneas que ya tienen muchísimos años, de líneas que han tenido problemas o han quedado mal de la tormenta, con algunos postes quebrados. Pero bueno, realmente el trabajo que se realizó en la fecha de ayer es muy importante, se han logrado mucho, se han logrado muchas mejoras. O sea, preventivamente estamos entrando en la temporada de invierno con una limpieza y una preparación en nuestra estación transformadora necesaria. Y bueno, nuevamente felicitar a todo el personal, agradecer a la cooperativa de agua por la prestación de estos utilitarios. Y bueno, y pedirles a, va a haber todavía algunos cortes, pero más marginales y muy puntuales, pedirle paciencia a los asociados, pero bueno, esto es en pos de que no nos sorprendan los cortes, sino que los podamos prevenir en función, digamos, de estas tareas de mantenimiento que obviamente hay muchas que necesitamos que se efectivice el corte de energía para poder trabajar sobre ellas.